El sueño de tener casa fija o casa propia se está volviendo una pesadilla para algunas personas que están tramitando un crédito en este momento. No saben si aceptar tasas fijas o tasas variables. ¿Es esto un beneficio o algo que le podría jugar en contra eventualmente? Bueno, todas las respuestas las tiene el periodista Bernie Jiménez que nos informa de inmediato. Buenas tardes, Bernie. Hola, muy buenas tardes a quienes nos acompañan en esta edición de Noticias Telediario. Gran oportunidad de financiamiento o adquiera su vehículo o su casa a cómodas cuotas. Son lo que nos vende la publicidad a la hora de que las personas buscan algún financiamiento para adquirir ya sea su vivienda o algún vehículo o incluso algún préstamo. Pero por detrás de esta publicidad se esconden los famosos intereses que pueden ser de dos tipos, los fijos y los variables. Pero ¿cuál es la diferencia entre estos dos y por qué estos dos tipos de intereses determinan cuánto es lo que usted paga cada mes a la hora de poder cancelar alguna de estas cuotas? Bueno, la siguiente nota se lo contamos. Anuncios de financiamiento para comprar casa o adquirir préstamos sobran, pero ¿sabe usted a qué se refieren cuando le hablan de intereses fijos o variables? Si uno tiene un préstamo en colones y el dólar baja, entonces como que se mantiene, pero si el dólar sube, entonces ahí empiezan a subir las tasas. Me parece a mí, pero como yo nunca he tenido un crédito, ¿verdad? Este, yo creo que básicamente es eso. Hablan del dólar, pero yo no sé, eso me genera mucho desconfianza porque la verdad es que nosotros sí trabajamos con dólares, no trabajamos con dólares, porque las empresas, la mayor parte de las empresas aquí, pagan en colones, no pagan en dólares. Cuando se habla de tasas fijas se refieren a tasas cuyos intereses no cambiarán durante el plazo del préstamo, ideal para personas o empresas cuyos ingresos son fijos, en cuyo caso los pagos mensuales no cambiarán. Por el contrario, están las tasas variables, donde los intereses cambian, tomando en cuenta una serie de índices y tasas de referencias que cambian diariamente. En un ejemplo práctico, si usted adquiere una casa de 100 millones con una prima del 20% y una tasa fija de 7% a un plazo de 30 años, la cuota mensual será de 587 mil colones durante todos los meses del préstamo. Esto se da mayoritariamente en créditos por parte de entidades sin fines de lucro como asociaciones solidaristas o cooperativas. Pero si en este mismo caso una persona adquiere un préstamo con una tasa variable de 7%, a esta se le agregarán los índices que la entidad así lo especifique en el contrato, que se sumarán a su interés elevando el porcentaje y por lo tanto la cuota. Que al haber una varialidad en el tipo de cambio y en el tipo de interés, hay una subida en el interés y la cuota, por supuesto, la cuota se va variando. En la práctica lo que ocurre es que en créditos hipotecarios, por ejemplo, las entidades ofrecen créditos con tasas fijas los primeros tres o cuatro años y posteriormente configurarán las cuotas con tasas variables. En este caso, ¿qué deben hacer los interesados? Así mismo, si vamos a solicitar un crédito que tiene una tasa de interés variable, saber en qué momento se va a ajustar esa tasa, si es de manera mensual, si es de manera trimestral o semestral. Lo más aconsejable es tratar de ahorrar para dar la prima o lo mayor posible en prima. Esto me va a generar a mí que yo tengo, por así decirlo, un bajo a la manga y puedo renegociar esa deuda porque puedo tener condiciones más a favor. Tome en cuenta que en estos casos de tasas variables, un aumento del 1% en las tasas no significa un aumento del 1% en su cuota, ya que los pagos se calculan a través de una fórmula exponencial que depende de cada credor. Informó Bernie Jiménez para Noticias Telediario. Gracias, Bernie, por estos consejos y este reporte.